El compromiso es cuando tú dices que vas a hacer una cosa y lo cumples, y lo haces. Es decir, el compromiso significa que cuando yo, mirando a los ojos, te digo que voy a hacer algo, lo cumplo. Y esto genera confianza. El error es la antesala del acierto. Es imposible avanzar y aprender sin cometer errores. El buen líder es el que es capaz de detectar el talento, de acompañarlo y de permitirle que crezca. Porque muchas veces cuando detectamos que alguien tiene algo que nosotros no tenemos y desearíamos tener, desplegamos lo que vulgarmente podríamos llamar vidia, celos, y no siempre entonces actuamos como deberíamos. Es la clave. Un talento cuidado es un talento fiel, como las personas. Si las cuidas, siempre estarán ahí. Cuando a ti te miran con ojos de, tú vales, tú tienes capacidad, yo confío en ti, aunque te equivoques, sigue que yo estaré ahí, por agradecimiento damos todo lo que tenemos más. Escuchar se escucha con los oídos, pero todo lo registramos con los sentimientos. Por el simple hecho de que es un hecho físico el escuchar, que está claro que tenemos dos oídos y una boca, y es porque para entender al otro hemos de escuchar el doble de lo que hablamos, y lo registramos, pero ya no en lo físico, sino en lo psíquico, en un sentimiento, porque todo lo que hemos escuchado nos produce, o placer, o bienestar, o rechazo, o malestar, y por esto es que escuchamos con los oídos, pero lo registramos con los sentimientos. Y me ha encantado especialmente algo que ha dicho Ima, y es que los líderes no son personas que imponen, son personas facilitadores, son personas que acompañan a sus colaboradores. Y ese es el reto, mantener esa conciencia que realmente la persona somos material sensible, que las personas somos talento y somos realmente quienes podemos transformar la empresa. Con lo que me quedo es con el caso Blind, que ha estado explicando Ima, de esa manera, o ese método, digamos, de cercanía, de dar espacio a las personas, de que cada persona, de que cada situación requiere un espacio diferente y diferenciado, pensando en el otro, ponerse la piel del otro, pero también con los ojos del otro. El Grado GAC no es ni más ni menos que un proyecto de formación interna, donde 17 personas de nuestro grupo, de nuestra organización, se forman en distintas áreas, en distintos departamentos, lo que lo hemos bautizado como disciplinas, como asignaturas, y se forman o tienen el privilegio de que los tutores sean los propios directores generales de la compañía. Les aporta una visión global. El compromiso por parte de estas personas es máximo. Ganamos que estamos más cómodos, que estamos más tranquilos, que en lugar de estar pendientes y poner nuestra energía en todo lo que es a protegerme de un medio que es hostil, como que estoy en un medio que me es amigable, estoy descansado, estoy relajado, me puedo concentrar y toda mi energía utilizarla para algo provechoso. Gracias. 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 Gracias.